Hola, hoy quiero felicitar a todos los estudiantes del Liceo Técnico Manuel del Cabral, Fe y Alegría, y a los integrantes de la Red Juvenil Fe y Alegría Dominicana, por celebrarse un día tan especial como el Día del Estudiante. Cada experiencia vivida con cada uno de ustedes será para mí un recuerdo inolvidable. Chicos, recuerden que para ser el mejor y alcanzar sus metas, solo hay un camino, estudiar y prepararse para los retos de la vida. Reciban un fuerte abrazo fraternal desde la distancia. Los quiero.